A ver, ¿cómo están chicos? De cuarto año de secundaria, sección A y B. Por favor, cuando me hagan la evaluación, escriban bien solamente la letra A o B y sus apellidos, por favor, paterno primero. Primero es el apellido paterno para poder ubicarlos en el registro. Bueno, estábamos viendo la presidencia de este señor, que estuvo 11 años en el gobierno, ¿no? Y antes de pasar a la siguiente presidencia, no se puede dejar de lado lo que ocurrió en la selva, ¿no? El incidente en Leticia. Ya habíamos dicho de que uno de sus más grandes errores de este señor es haber, pues, regalado prácticamente una buena parte del territorio peruano en la selva, a Colombia. Veamos, veamos, creo que los pormenores de esto, ¿sí? Es la lectura de... que... está en el libro y que vamos a hacer su análisis. En la primera parte de la lectura está pues el Tratado de Salomón Lozano, ¿sí? Y que el Perú cede a Colombia toda la margen izquierda del río Putumayo y una franja adyacente al río Amazonas conocido como el Trapecio de Leticia el cual convertía a Colombia en un país amazónico. Ahorita vamos a ver la importancia para Colombia de esto. No para el Perú, ¿ah? sino para Colombia. A cambio, dice, Colombia nos cedía o nos daba un territorio bastante más pequeño llamado el Triángulo San Miguel-Sucumbios. Territorio que además no poseía ningún recurso valioso y era reclamado por los ecuatorianos. El Trapecio de Leticia por su parte era rico en madera, en árboles gomales. Árboles gomales se refiere al caucho, ¿ya? Además de ser una zona de importancia agrícola, comercial e industrial la compensación no fue de ninguna manera equitativa, ¿no? O sea, prácticamente es como que si yo te doy pues todo el territorio de San Juan de Urigancho y tú me das una casa a cambio. Es, es pues, este, es lo, lo, lo más anecdótico, ¿no? Lo más abusivo. Pero, ¿cuál fue el argumento de Leguía para firmar este tratado? Ah, recuerden, ¿por qué se llama Salomón Lozano? ¿Ya? Los nombres, son los apellidos de los embajadores que firman siempre, en toda, en todo tratado, cuando es de territorio, cuando firman los representantes, ¿ya? Llamados plenipotenciarios, se les pone sus apellidos. Por eso es Salomón y Lozano, ¿no? Entonces, dos que pertenecían a dos nombres. A ver, seguimos. El argumento de Leguía dice que era de, urgente arreglar nuestros problemas pendientes. Teníamos con Brasil, al cual le regalamos un amplio territorio del Acre, con Ecuador, vamos a ver después qué territorio le cedimos, Chile, que estaba el problema de Tacna y Arica, y con Bolivia, también en el territorio de la selva de Puno, y Madre de Dios, ¿no? Entonces, todo esto, dice según Augusto Leguía, esto tenía que solucionarse ya, ¿no? Y por ya que ellos todos se podían unir contra el Perú y podía ser peor todavía, ¿no? Algo que no creemos, pero bueno, él en su momento creyó que eso podría ser posible. Entonces, pero acá viene lo otro, lo más importante, la presión de los Estados Unidos, ya los Estados Unidos ya empezaron a meter sus intereses, ¿ya? para la firma de este tratado, ya que los norteamericanos querían quedar bien con los colombianos por la independencia de Panamá, ¿ya? Entonces, recuerden allí que Colombia estaba peleando territorio en Panamá, ¿ya? Porque según el Virreinato el Virreinato de Colombia llegaba hasta Panamá, sin embargo, los Estados Unidos lo independizaron, pues, por eso que nace el país Panamá como país, si no, hubiese sido parte de Colombia, ¿ya? Pero, y los Estados Unidos y los colombianos molestos con los norteamericanos, trataron pues los norteamericanos de quedar bien con los colombianos, ¿no? Entonces, presionaron al Perú, ¿ya? para que les cediera este territorio. Qué bien, ¿no? Qué bien para ellos, pues, pero perjudicial para nosotros. Es algo que siempre ha sucedido, muchachos. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia les interesa a nuestro país ni los países de América. Siempre ven su conveniencia. Eso ténganlo bien en cuenta, muchachos, ¿ya? Y a la hora de ser tratados con ellos hay que ser bien, bien inteligentes. Veamos, nuevamente el mapa. Aquí está, esta partecita se llama trapecio de Leticia o trapecio amazónico. Toda esta parte le cedimos a Colombia, ¿ya? Aquí está, acá está, mire, toda esta parte, ¿ya? Y acá, ¿qué nos dieron ellos? Ah, acá no está, vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a ver ahorita, vamos a verlo en el mismo lugar. A ver, ahí está. Ese territorio se le dio a Colombia, acá está el trapecio amazónico. ¿Por qué es importante para ellos? Porque esto les permite llegar hasta el río Amazonas a través de este trapecio, mira, llegan, llegan acá, hasta acá. Fíjate, Colombia, Colombia, este es Brasil, este es Perú y este es Colombia, ¿ok? Entonces Brasil, entonces, ¿qué es lo que sucedía acá? Colombia, el río Amazonas pasa por acá, ahí está, donde dice Tabatinga, Brasil, por ahí pasa el río Amazonas. Por lo tanto, Colombia no llegaba al río Amazonas porque este era territorio peruano, ¿ok? Colombia llegaba con frontera con Brasil y con Perú, pero no llegaba al río Amazonas. El río Amazonas llegaba por acá, pasa por acá, ahí está, lo vamos a ver ahora, está el río Amazonas, este es el río Amazonas, ¿no? Y entonces, este trapecio llega, el territorio, esta partecita del Amazonas, esta partecita del Amazonas, pero ya es suficiente para que, para los colombianos, ¿no? Por fin tienen salida hacia el Atlántico por el río, por la parte de la selva, eso es lo más importante para ellos, ¿ven? Ahí está, el río Amazonas pasa por acá, ahí está el río Amazonas, ¿no? Y gracias al trapecio que le hemos regalado, ¿ya? Y no solamente esta partecita, sino todo esto, ¿ya? Todo esto, el putumayo, ¿ya? Y ellos, ¿y ellos qué nos dieron? ¿Ven este, este, este triangulito? Ya, eso nos dieron ellos, jejeje, ahí está, sucumbios, era una parte más, pero en realidad solo esta partecita, acá está en grande, se agranda acá, ya, esto, esto es acá, ¿ok? Fíjense muchachos, a ver, aquí le vamos a mostrar, este triangulito está acá, ¿lo ven? A ver, chiquitito, ¿no? Alguien dirá, profe, acá está, pues, ahí está, este, este triangulito negro es este, ese territorio nos dio Colombia y nosotros le dimos todo esto, qué desgracia, qué desgracia, ¿no? Pero bueno, así es, sin embargo, sin embargo, la población peruana no estaba dispuesta a perder, ¿ya? Entonces, comerciantes, gente que vivía en Leticia, propiciaron una revuelta y tomaron por asalto, juntos con un pequeño grupo de policías de Iquitos, tomaron por asalto Leticia y se inició una guerra, ¿no? Este, lo que yo sí le puedo afirmar a muchachos es que mi abuelo, mi abuelo participó en esta guerra, ¿no? Él, bueno, ya falleció hace años, él participó en esta guerra, él nos contaba, ¿no? Él es de Loreto y él fue policía, él nos decía, ¿no? Hemos tomado Leticia y hemos ido a combatir, íbamos a dar duro a los colombianos, ¿no? Y bueno, y el presidente de ese momento, Luis Sánchez Cerro, apoyó esta invasión, incluso estaba dispuesto a enfrentarse en una guerra contra Colombia, ¿ven? Acá ven las fotos de toda la población en Leticia, ¿no? Y luego el ejército ya movilizándose en Iquitos rumbo hacia el Putumayo. Todo estaba ya listo para una guerra con Colombia hasta que Sánchez Cerro fue asesinado. Y lo sucedió Óscar Benavides que no tuvo intención de enfrentarse con Colombia en una guerra y simple y llanamente firmó un protocolo del Río de Janeiro donde reconoció que Leticia pertenecía a Colombia. ¿Ok? Se cree, pues, por eso, de esa manera que la causa del asesinato de Sánchez Cerro fue para impedir esta guerra con Colombia, ¿no? Y lamentablemente lamentablemente se concretó esta pérdida de territorio. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Hasta allí este incidente con Leticia que ustedes tienen que conocer y saber cómo se fue regalando nuestro territorio. Acá tienen unas preguntas, ¿no? ¿Por qué razón crees que la celebración del Tratado Salomón no se conoció cinco años después? Ah, ya, esto fue porque bueno, sabía el presidente que era una vergüenza y por eso se ocultó. Cinco años después salió a la luz. ¿Está claro? Cinco años después salió a la luz. ¿Cuál era el interés norteamericano para la firma del Tratado? Ah, bueno, pues ahí está el interés, ¿no? De compensar a Colombia con ese territorio, ¿no? Dado que había perdido territorio en Panamá. Colombia, ¿no? Colombia había perdido territorio en Panamá y los norteamericanos que se lo habían quitado prácticamente a Colombia le estaban dando este territorio. Pero la pregunta es, profesor, ¿y por qué Perú le hacía caso a Estados Unidos? Porque Estados Unidos era una potencia, pues, ¿no? Y amenazaba a Perú que iba a propiciar una guerra contra Perú y le iban a quitar más territorio. Algo que se lo creyó, pues, el presidente en ese momento, ¿no? ¿Qué diferencia se encuentra entre la actitud de Sánchez Cerro y Benavides sobre el territorio de Leticia? Y que Sánchez Cerro sí estaba dispuesto a recuperarlo. No estaba dispuesto a perderlo. Sin embargo, Benavides no le interesaba, ¿no? Tipos, pues, que decían que la selva no conozco, total, son salvajes. Hay que regalarlo. ¿Crees que la especulación sobre la causa y el asesinato de Sánchez Cerro podría ser valedera? Es decir, esta especulación, ¿no? De que fue para impedir que se vaya a la guerra con Colombia. Puede que sí. Puede que sí. Aunque en realidad se le echó la culpa a un aprista, ¿no? Recuerden, cuando ya veamos la presidencia de Sánchez Cerro, te vas a dar cuenta que Sánchez Cerro entra en una guerra interna contra los apristas, ¿no? Hay una revuelta en Trujillo y se dice que allí justo en el campo de Marte donde se estaba este, era el hipódromo, ¿no? Sánchez Cerro fue asesinado allí y se cree que fue un aprista. Entonces, eso en realidad, pues, el aprista fue por venganza, ¿no? Porque Sánchez Cerro había matado a más de 300 apristas, ¿no? Entonces, entonces hay dos versiones, ¿no? que la muerte de Sánchez Cerro, el asesinato de Sánchez Cerro fue para impedir la guerra con Colombia o para vengarse de los apristas. En todo caso, cualquiera de las dos son valederas, ¿no? Hasta ahora no se sabe. Bien, chicos, estas son las preguntas que van a venir en la evaluación a desarrollar. Ya lo hemos desarrollado nosotros, así es que solamente les queda responder a ustedes en la ficha de evaluación. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier cosita, por favor, pregunten al WhatsApp, yo estoy ahí para responder. Gracias.